Bésame 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 Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme a estunto Yo verte junto a más Piensa que Tal vez mañana Yo ya estaré lello Muy lello de ti Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Bésame Que Bésame 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 Perderte después.